Muchos de los pensamientos contenidos en este video fueron presentados originalmente en series de seminarios que enseñé acerca de las emociones, la salud emocional y la sanidad. Durante estas reuniones le aclaré bien a público que el propósito de la presentación no era de enseñarles cómo deshacerse de las emociones, sino cómo ejercer dominio sobre ellas. Al igual que les mencioné a ellos, nadie jamás llegará al punto de no tener emoción alguna. Nadie logrará jamás llegar a un punto en su vida en que no experimente gran variedad de emociones. Por ejemplo, no importa cuánto usted y yo lo intentamos, siempre tendremos que enfrentarnos a la emoción del enojo, que muchas personas causan sentimientos de culpa y condenación debido a que creen realmente que como cristianos nunca nos debemos enojar. Sin embargo, la Biblia no enseña que nunca debemos sentirnos enojados. Por el contrario, dice que cuando nos enojemos no debemos pecar, sino que tenemos que dominar o controlar nuestro enojo de la manera adecuada. Agradeos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4.26 En un momento dado, Dios me dio una verdadera revelación acerca de este pasaje bíblico. Un día me había enojado con mi esposa cuando estaba a punto de salir de casa para ir a predicar. Me sobrecogieron sentimientos de culpa y condenación que me decían preguntarme. Pero, ¿cómo puede ser que salga a predicar a los demás después de haberme enojado de tal manera? Claro está. Aún seguía enojado. Así que me molestaba la pregunta. Conforme comencé a meditar al respecto, El Señor me dio una revelación sobre este versículo en Efesios donde dice, Agrados, pero no peguéis. Dios me dio a entender que el enojo es tan solo una emoción, al igual que todas las emociones. Dios mismo sabe por qué nos lo ha dado. Si fuéramos incapaces de sentirnos airados o enojados, Nunca nos daríamos cuenta cuando alguien nos maltrata. Esa es la razón de existir del enojo, Similar a la función que cumple el dolor. El enojo existe para alertarnos de que algo anda mal. Igual que con las demás emociones, El problema es deriva en que Satanás intenta utilizar y servirse de nuestro enojo Para hacernos caer en pecado. Con frecuencia, las personas me buscan para que les dé aceleramiento diciendo, Tengo este enojo profundo. A menudo este tipo de enojo es una herida de nuestra niñez que quedó mal cicatrizada. En tal caso, lo que hay que hacer no necesariamente es deshacerse del enojo, Sino llegar a la raíz de lo que hace que salga a la superficie Y continúe causando problemas a pesar del paso de los años. Ello forma parte del equilibrio a mantener. No es correcto andar por ahí sintiéndose enojado todo el tiempo. Más debemos recordar que somos seres humanos Y venimos dotados de ciertos sentimientos y emociones. Tal como el enojo, que Dios nos ha dado con un motivo especial. Nuestro deber no es tanto el de intentar deshacer de dichas emociones, Sino el de aprender cómo dominarlas. Otro ejemplo de las emociones que sentimos es la atracción sexual. Imagínense por un momento que está ojeando una revista o un catálogo Y veo una foto de una persona Atractiva del sexo opuesto. De repente siente una atracción sexual. ¿Querrá esto decir que usted es un pervertido sexual Y que algo anda bien mal en usted? ¿Querrá decir que usted no es realmente salvo? ¿Que no ama verdaderamente a Dios ni a su cónyuge? No. Sencillamente quiere decir que es un ser humano Y está sujeto a las mismas emociones y reacciones Que sienten otros seres humanos. Lo importante es cómo usted les hace frente a las emociones. Dios nos dota de todo tipo de sentimiento, inclusive el sexual. Los cristianos no debemos deshacernos de esos sentimientos. Ni tenemos la necesidad de sentirnos culpables por tener esos sentimientos. Sino que más bien tenemos que aprender a mentirarlos y expresarlos como corresponde. Con la persona adecuada y de la manera adecuada. Con el cónyuge que Dios nos ha dado. Y a quien amamos. Con la ayuda de Dios debemos aprender además Cómo mantener esos sentimientos bajo control hasta que nos casemos. Romano 6.2 nos dice que si somos cristianos hemos muerto al pecado. Más, no dice que el pecado esté muerto. Aún hoy el pecado se presenta primero en forma de tentación. Y entonces si cedemos a ella se torna en un verdadero problema. Les recomiendo leer en su totalidad el sexto capítulo de la epístola de los romanos. Si lo hace se dará cuenta de que lo que se nos manda hacer Es resistir al pecado por medio del poder del Espíritu Santo. No nos dice que nunca sentiremos algo Sino que debemos seguir ofreciendo nuestros cuerpos como instrumentos del pecado. Resulta importante recordar que las emociones no desaparecerán para no volver jamás. Siempre existirán. No debemos negar su existencia ni sentirnos culpables por ellas. Sino que debemos canalizarlas en la dirección correcta. Tenemos que negarle a la carne el derecho a dominarnos pues no debemos negar su existencia. Como veremos más adelante, la Biblia nos enseña que debemos ser bien equilibrados. A menudo nuestros problemas escriban en que tenemos la tendencia de irnos en un extremo al otro. O intentamos no sentir emoción alguna o damos rienda suelta a toda emoción que sintamos sea correcta o no hacerlo. Parece que la mayoría de las personas o son muy emocionales o carecen de emoción alguna. Lo que realmente se necesita es un equilibrio. La habilidad de demostrar las emociones cuando estas son positivas y de ayuda y también de dominarlas cuando son negativas y destruyen. Cuando hay algo en nuestra vida hace que nos sintamos enojados y frustrados. A menudo descargamos estas emociones en lo demás. Por lo general, nuestro cónyuge, nuestros hijos o con una persona con la que usted tengamos una relación personal íntima. El problema no es tanto nuestro sentimiento de enojo y frustración, sino el que no podemos dominarlos. Ejemplo, adicional sería la paciencia o la falta de la misma. Mi personalidad es al que tengo la tendencia a ser el extremo impaciente. Quiero que las cosas se hagan bien y se hagan ya. No quiero tener que repartir las instrucciones una segunda vez, menos a una tercera. Sin embargo, mientras más leo acerca de Jesucristo y su mansedumbre, su humildad, su gentileza y su paciencia, mayor es mi anhelo por no dejarme dominar por mi impaciencia. Es por ello que llevo bastante tiempo cooperando con el Espíritu Santo para que ese sentimiento o emoción llegue a un equilibrio justo. Lo más importante es comprender que son las emociones y reconocer que las tenemos porque es Dios que no las ha dado. Entonces debemos empezar a encargarnos a ellas en vez de solo mentirarlas y como resultado tener sentimientos de culpabilidad y condenación. Servimos a un Dios que se place con el más mínimo paso que nosotros. Lo que creemos en Jesucristo debemos para acercarnos a Él. No es difícil complacer a Dios. Él no espera que nosotros seamos complacentemente perfectos. Solo que sigamos acercándonos a Él y creyendo en Él, permitiéndole obrar a nosotros hasta que nos pueda conformar a su voluntad y en sus caminos. El mensaje de estos videos es sencillo. Las emociones no tienen nada de malo, siempre y cuando estén bajo control. El Señor me dio a hacer este video para que usted aprenda cómo controlar sus emociones.